Tristes son las memorias de aquellos tiempos que pasamos tan felices. Fueron los días más hermosos que recuerdo cuando de mano caminábamos los dos. Nunca, nunca esperaba que hubiera un día en que tú me abandonaras. Mi quieto llanto es lo que se oye entre la noche, dando expresión a cuánto extraño tu calor. Hubo un tiempo apasionado en San Antonio, junto al río caminábamos de mano. Tanto amor unía nuestros corazones, que creíamos que siempre fuera así. Mil estrellas descubrían tu belleza, y en las flores admiraban tu sonrisa. Ay, qué lindo fue mi amor, cuán grande es mi dolor, tan dulce fue ese amor, en San Antonio. Y en las flores admiraban tu corazón. Se oía el río murmurando, quietamente, bajo la luna, acompañando nuestro amor. Por hubo un tiempo apasionado en San Antonio, junto al río caminábamos de mano. Tanto amor unía nuestros corazones, que creíamos que siempre fuera así. Mil estrellas descubrían tu belleza, y en las flores admiraban tu sonrisa. Ay, qué lindo fue mi amor, cuán grande es mi dolor, tan dulce fue ese amor. En San Antonio. Música Tanto es mi amor, cuán grande es mi amor, cuán grande es mi dolor. Gracias.